Alrededor de ocho años, campesinos de la Organización Ambientalista Mogotón se mantienen denunciando la destrucción masiva del medio ambiente, sobre todo con el despale de maderas preciosas. Desde hace ocho años para acá, no se ha frenado ese corte de madera. Los ríos, hace 30 años, eran caudalosos. Hoy en día están solo las piedras descubiertas. Y nosotros, yo por lo menos vivo en San Fernando, San Fernando tiene siete ríos. Y esos siete ríos a estas alturas, ya solo está el piedrero. No hay agua. Y es preocupante, ¿por qué nos movemos a estos medios? Porque se ha venido hablando en distintas instancias y no se toman por lo menos un decreto, digamos, de una veda permanente en eso hasta recuperar esos ríos. Porque de lo contrario, vamos a quedar sin agua. Y hay gente que vivimos de la producción de hortalizas, de granos básicos, el frijol y el maíz. Y de eso mismo atendemos al pueblo de Ocotal, Mozón, Testelí y otras instituciones que sobrevivimos apoyando con la producción. Entonces nosotros, además de hacer mención a estas cosas, también nos preocupa. Porque hay en un lugar sobre el rumbo al Ruta al Mogotón que están lavando oro. También quiero hacer mención en un lugar que se llama El Ensueño, Ruta al Mogotón. Allí están lavando oro y allí están contaminando el agua. Hemos hablado con las autoridades de San Fernando, porque yo soy de San Fernando, y no suspenden eso. Y a nosotros nos preocupa porque ya sabemos que eso se lava con cianuro, con mercurio y otros contaminantes que son dañinos a la salud. Entonces, antes que vaya a empeorar eso, lo estamos haciendo público para que el gobierno de Nicaragua ya levante todas esas minerías que tiene, porque eso no deja beneficio. Lo que deja es contaminadas las aguas y empobresivo el país. Los ambientalistas aseguraron que dentro de tres a cinco años, algunos departamentos del norte del país podrían quedarse sin el vital líquido debido al despale indiscriminado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.